¡Camin' from the right to the right to the right to the right to the right! Me gusta más verte altiva, inspirada en tu cantar Tu esencia no esté afligida, fiel lo sé Tu temple es de aquel guerrero Que inspiró Hernan Cortés Aunque el tiempo no sea bueno Aunque el alumbre se apague Aunque tu alma esté desechado Tu espíritu esrinosito Amable Ay, de mi tierra azteca La que siempre canta La que está de fiesta Ay, tierra mexicana Quiero verte alegre Quiero verte en calma Ay, de mi tierra bella La que me llenó de inspiración Aún vive y sueña Bonita, bonita